¿Qué es la etapa de planeación? Y en consecuencia, ahí dirigir sus procesos de fiscalización con más atención. ¿Qué es el tema de control interno? El tema de control interno, en el marco conceptual del Sistema Nacional Anticorrupción, se ubica en la fase preventiva. Ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción se establece como esa estrategia articuladora de los distintos actores que, a través de procesos preventivos, detectivos y sancionatorios, coadyuvamos a la creación de un buen gobierno. Bueno, el control interno es de los procesos más preventivos entre los preventivos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer de cualquier ente público el grado de madurez que tiene ese ente público para la consecución directa de sus objetivos substanciales. ¿Cómo se mide el control interno en un ente público o privado? Hay distintas metodologías. La metodología que asume la Auditoría Superior de la Federación, que le llama MISI, el marco integrado de control interno, se compone de distintos elementos. La administración de riesgos, el ambiente de control, comunicación e información y supervisión. Bueno, a partir de esas observaciones de control interno, por supuesto, se hacen las recomendaciones a los entes públicos. Hasta ahí. Es decir, seguramente lo que observaron ustedes fueron derivados del cuestionario que se levanta, observaciones por algunos elementos que, a juicio del Auditor de Campo, en ese momento no resultaron suficientemente aclarados. Y continuó con el proceso. En este proceso en particular, la etapa en que se levantó ese cuestionario fue la etapa de planeación. O sea, la inicial. La inicial. Fíjense la diferencia que hay de un proceso de fiscalización federal a un proceso de fiscalización local. En materia de los procesos de fiscalización local que desarrolla la Auditoría Superior del Estado, un proceso termina cuando el informe de resultados es dictaminado por el Pleno del Congreso y hasta ese momento se hace público. Hasta ese momento se hace público y las personas, la ciudadanía puede acceder incluso a su contenido. Perdón, Alfonso, déjame terminar. Hasta ese momento se hace público. Previo a esa etapa, ya hubo cédulas de hallazgos en las que los sujetos fiscalizados tuvimos la oportunidad de generar información para aclarar las dudas del Auditor. Ya hubo un pliego de observaciones en donde el sujeto fiscalizado tuvo la oportunidad de contestar y generar más información para continuar aclarando las dudas del equipo Auditor. Ya hubo un informe de resultados en donde la ley marca un término de cinco días para que los sujetos fiscalizados recurran el informe, argumenten y entreguemos mayor información. En el caso de los procesos de fiscalización seguidos por la Auditoría Superior de la Federación, si bien las etapas son parecidas, se invierten. Porque el informe o los resultados individuales, que acá vendrían siendo apenas las cédulas de hallazgos o los pliegos de observaciones, es decir, etapas iniciales, se publican. En ese momento se hacen público y es por ello que toda la ciudadanía los conoce, pero en realidad es ahí cuando empieza la oportunidad para los sujetos fiscalizados de comenzar a solventar. Es decir, esa fotografía que ustedes tomaron, cuando después de que se, fíjense qué interesante, incluso primero se publica y después se notifica jurídicamente al sujeto fiscalizado. Se sube a la página de la Auditoría Superior de la Federación y días después nos llega la notificación oficial. O sea, como quien dice, te queman y luego te dan chance de que... Nos llega la notificación oficial, Alfonso, a todos los sujetos fiscalizados, no nada más a la Universidad de Guanajuato. Cuando nos llega la notificación, los sujetos fiscalizados tenemos 20 días para contestar. En el caso concreto de la Auditoría al subsidio U006 a la Cuenta Pública 2016, se publicó el informe individualizado. Por cierto, ese informe individualizado en realidad es un compendio grandísimo en donde los sujetos fiscalizados nos tenemos que buscar. Y buscar página por página de acuerdo al índice y empezar a buscarnos por subsidio o por programa presupuestal. Bien, ¿en qué estatus está actualmente ese proceso de fiscalización? ¿Cuándo fueron notificados ustedes? ¿Es este maestro? El individualizado, sí. ¿El 5 de marzo del 2018? El individualizado. Así es. ¿Cuánto plazo para contestar? 5 de marzo. Bueno, este es el que tenemos, bueno, son 120 días para que nos estemos aportando documentación y ellos emitan una resolución final. El 5 de marzo del 2018 la Universidad de Guanajuato fue notificada formalmente de ese informe individualizado. ¿Ya se cumplió? La publicación en el portal de la Auditoría Superior de la Federación acontece muchísimo antes en que se notifica formalmente a los sujetos fiscalizados. En ese término, ¿en ese término 20 días? 120 días. 120 días. Para que nos estemos aportando documentación. ¿Después de esa notificación ustedes tienen 120 días? No, la autoridad tiene 120 días para dar una resolución final. En ese índice nosotros podemos estar aportando documentación. ¿Cuándo ustedes, cuando ustedes son notificados el 5 de marzo, cuánto, qué plazo sigue, qué etapa sigue? La siguiente etapa es que durante todo ese lapso, desde que nos notifican y hasta que se venzan los 120 días, nosotros podemos estar aportando documentación. Que es justo, después de esta notificación del 5 de marzo, la universidad, como cualquier sujeto fiscalizado, le ha estado haciendo llegar a la Auditoría Superior de la Federación documentos y oficios en virtud de cual solventa las observaciones y recomendaciones. Todos estos y todos estos. Es decir, ¿esa fotografía que ustedes tomaron todavía no tiene la respuesta al cargo de la Auditoría Superior de la Federación? Nada más para que nos aclare esto que comentábamos previo a la entrevista. Que hay observaciones que por esta medición que hacen del MISI, que mencionan, que es una referencia nada más. Y que la Universidad de Guanajuato, estas observaciones que señala, donde dice, no cuenta con un comité, que ahorita se me ocurre, ¿no? Que no es que no lo tenga la universidad, sino que por este marco de referencia tienen otros nombres. Que nos precise esa información, por favor. Sí, has puesto un ejemplo interesante. Justo después de la notificación del informe individual de resultados, la Universidad de Guanajuato, de todos esos elementos que ustedes apreciaron, que la Auditoría Superior de la Federación observaba debilidades, comenzó a generar los argumentos y la documental respectiva. Estamos en espera de que la Auditoría Superior de la Federación se pronuncie respecto si la documentación que le hemos proporcionado ha sido suficiente, eficiente, competente, para que ya lo tenga por aclarado. La Universidad de Guanajuato, confiamos en que así será. Sí, ahí señala precisamente cuestiones como esa, ¿no? Que no hay una auditoría internas ni externas. Pero bueno, lo que entiendo es que lo estarían corrigiendo eso y que anteriormente no sucedía. Ahí está. Ustedes no se van a quedar con la calificación de 33. Ahí está esa fotografía. Por eso hablaba de esa fotografía que se tomó en diciembre. En diciembre de... Desde el 2020. Exacto. Es una fotografía que se tomó en diciembre. Lo que crean es en mayo del 2017. Exacto. Pero antes de ello... Entonces eso quiere decir que no... Que había desorden, ¿no? Que no estaban... Pues no tenían estos controles. No tenían suficiencia para... Hay maneras de abordar... Hay maneras de abordar los temas de control interno, ¿eh? También se abordan a través de sistemas de gestión de calidad. Y en eso la institución ya tenía un desarrollo interesante con algunas certificaciones. Nunca está... Todo lo que se le abone al control interno, a los sistemas de gestión de calidad, son bienvenidos. Hay quienes deciden, yo lo voy a dirigir como un sistema de gestión de calidad exclusivamente. Hay quienes dicen, yo lo voy a dirigir bar con MISI. Por eso decimos que hay distintas metodologías y caminos para llegar a que una organización pública o privada esté madura en sus procesos administrativos para que las funciones sustrativas sucedan. Ahora, si nos vamos cuestionamiento por cuestionamiento, todos esos cuestionamientos en donde la Auditoría Superior de la Federación dijo que observaba debilidades, absolutamente todos, Alfonso, la Universidad de Guanajuato en estos 120 días que otorga la ley ha estado generando la información documental y argumentativa para evidenciar que la universidad o sí tenía eso que dicen que no tenía o estamos en proceso de implementación porque también hay que reconocer que algunos temas se tienen que trabajar.